Te quiero, te dicen te amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos Y aquí hay amor ¿Cómo dice? Aquí hay amor ¡Más fuerte! Aquí hay amor, amor Amor, amor Aquí hay, aquí hay, aquí hay amor Sube tu mano, sube tu mano, sube tu mano, sube tu mano, sube tu mano Y yo vi, la revolución de la música, hermano, baby Lo siento por ti, es ser una impresión Tú no haces yo sentir que hay en mi corazón Tanto no, no, no ¿Cómo dice? Tanto no, no, no Yo nací, 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 nací Es tratar de vivir sin tu amor Oh, 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 oh Sí, oh, 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 oh Oye, mi guía marita, mi dulce princesa Siento las nubes cuando tú me besas Yo siento miedo, más alto que siento Siento las nubes cuando tú me besas Oye, mi guía marita, mi guía marita